¿Qué es el compromiso de la campaña? Hay que seguir estando cerca de la gente, atendiendo a la gente y cumpliéndole a la gente. Sutepec tiene una gran esperanza de esta administración que inicia con usted. Muchas gracias. Es correcto. Igual seguir apoyando al señor diputado, mi líder, con la gente, no quedarle mal para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ya están en el hartazgo, ya están en lo mismo de lo mismo y los mismos. Entonces hay que cumplirle a la gente. Hay que ser derechos, hay que ser transparentes, hombres de palabra. Y aquí está su servidor. ¿Habrá atención permanente de los reclamos, de las necesidades del municipio? Le voy a compartir algo. Yo como presidente electo, y le repito, ya ando en comunidades. No hay dinero que alcance, pero seguimos haciendo acciones como si anduviéramos en campaña. ¿Por qué? Porque es muy feo que de repente diga la gente, oye, se desapareció y quiere desaparecerte a partir de enero. Yo sigo trabajando, sigo echándole para adelante, conviviendo con mi familia, con todas las amistades, con los líderes, con los delegados, para arriba y para abajo, como debe de ser. A conquistar Zultepec con compromiso y con trabajo. Más y más, primero Dios. Esos votos que se fueron para la coalición, hay que jalarlos, hay que arroparlos, hay que trabajar, hay que ver qué falta. Bueno, aprovechando este momento, ese llamado a la gente que no votó por usted. Muy bien, cada quien tiene su decisión. Es algo diferente esto que no votaron por su servidor. Yo no lo veo mal, ¿por qué? Porque vienen de un cacicasmo, vienen de un laaltad hacia un partido, pero se dieron cuenta que realmente el partido ya les está quedando mal, ya dejan mal de hablar del partido, no de las personas. Entonces, acuérdense que aquí lo importante es hoy la persona, el ser votado por la persona, no por el partido.